Cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo que la cumbia definir Vamos a bailar, vamos a gozar, pa' que en todo el mundo ya la bailen bien bonito Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo que la cumbia definir Vamos a bailar, vamos a gozar, pa' que en todo el mundo ya la bailen bien bonito Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo que la cumbia se llama Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo que la cumbia se llama Este es el nuevo ritmo que es la cumbia del chinito Vamos a bailar, vamos a gozar Pa' que en todo México la bailen bien bonito Vamos a bailar, vamos a gozar Este es el nuevo ritmo que es la cumbia del chinito Vamos a bailar, vamos a gozar Pa' que en todo México la bailen bien bonito La mina ya en China ¡Venga el sabor! Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo que la cumbia es del chinito Vamos a bailar, vamos a gozar Pa' que en Tulancinco ya la bailen bien bonito Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo que la cumbia es del chinito Vamos a bailar, vamos a gozar Pa' que en el distrito ya la bailen bien bonito Y vamos bailando y gozando Con el finito ¡Bailador! ¡Bailador! ¡Bailador!